Una influencer conocida por sus videos de baile decidió iniciar un tren viral que implicaba bailar sobre un automóvil de lujo, pero las cosas no salieron como esperaba y todo acabó mal. La joven se aventuró a subirse al vehículo por el parabrisas y para su desgracia, este no resistió su peso y se rompió casi al instante. A pesar de su gesto de sorpresa, la influencer continuó bailando, aunque con evidente preocupación en su rostro. El video se viralizó rápidamente en todas las redes sociales desencadenando una ola de comentarios que especulaban sobre la gran suma de dinero que ahora tendría que pagar la chica. Algunos usuarios sugirieron que podría monetizar el video para cubrir los gastos no solo del parabrisas, sino también del auto completo. Otros señalaron que si tenía recursos para poseer un automóvil de lujo debería tenerlos también para reparar el daño. De acuerdo con el sitio Kavak, el precio de un Lamborghini puede variar enormemente según el modelo y las opciones seleccionadas. Los modelos más accesibles podrían costar alrededor de 200 mil dólares, mientras que los más lujosos y potentes pueden alcanzar varios millones de dólares. Sin embargo, tener un Lamborghini representa más que un simple gasto, es una experiencia única en la vida para muchos coleccionistas y entusiastas de automóviles dispuestos a pagar por ello. Este incidente destaca la importancia de considerar las consecuencias de las acciones impulsivas, así también como la responsabilidad de enfrentar las repercusiones financieras de los errores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.